Acabando con copias, desechando imitaciones, ahora más progresivo, ahora más intensivo, a para la música DJ. Mami, como tú no hay, pero en mi cielo, tu labio y en mi infierno, me ve que se va a parar el tiempo, si me dices que sí, yo voy, te caigo, te quiero mami, muévelo ahí, tú sabes mami. Fue esta diabla, porque me encanta, en la que camino, hasta te tocharla, fue esta diabla, porque me encanta, que a la webυτivo, hasta te tocharla. Y yo se pide otro hago, y tú sales bailando, me gusta tu pelo en mi alojo, y cómo lo mueve del agua a lado. Le 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 le. Báilame y tan otra vez, lelelelelele, báilame y tan otra vez, báilame y tan otra vez, esta noche va a ser mía, tú no te me escapas niña, hasta las claras de guía, báilame al son del ronero, no pares yo no me modelo, báilame que es muy gente, tú me gustó y yo te gustó, vos bailamos los dos juntos. Mía ¡Comb儿co! ¡Fuérano, diablos, no te meIanas! ¡Quédame conmigo hasta queinchalas! ¡Fuérano, diablos, no te meIanas! ¡Fuérano, diablos, no te meIanas! ¡Quédame contigo hasta queinchalas!